Hoy ustedes pueden presenciar el resultado de uno de los proyectos que más me enorgullece de los que hemos hecho en este recorrido del programa profesional y tecnológico que apoya al sistema moda y es logramos, gracias al escritor Alejandro Navas, a los profesores como Roger, Mónica, Luz, a la empresa de diseño textil y a Marcelo, que es un periodista, poder descifrar estos pictogramas guanes, estos dibujos y llevarlos de manera respetuosa al mercado comercial después de varias investigaciones para que todos los santandereanos puedan encontrarlos en las tiendas y que pongamos de moda y con fuerza y con el corazón todas estas piezas que pueden embellecer cualquier pensamiento, cuerpo e idea de nuestros estudiantes y de los diseñadores de nuestra ciudad. Eso es un logro que de verdad quiero aplaudir y resaltar que hemos venido trabajando desde la coordinación de modas y que estoy seguro que ustedes van a disfrutar y van a poner de nuevo de moda toda nuestra cultura. Estudiantes de diseño de modas de las UTS exhibieron en la casa del libro total telas de gran formato, resultado del trabajo de la mano con Marcelo Chavarro, filólogo y escritor radicado en España. Dicho trabajo representaba diferentes pictogramas de origen guane, tomando como referencia el libro del escritor Alejandro Navas. La importancia de la actividad que se realiza el día de hoy es poner en valor el patrimonio cultural de nuestro departamento a través de una de sus etnias indígenas ya extintas que son los guanes. ¿Y cómo ponemos en valor este patrimonio cultural indígena? A través primero del libro, ¿cierto?, que da lugar o es la ocasión para celebrar la forma de poner en valor también el patrimonio a través de las telas, a través de las acciones actuales, porque somos convencidos de que la identidad no existe sino que se construye. Con el fin de resaltar su legado estético y su posible uso en futuros diseños representativos gracias a la empresa de diseño textil que desarrolló este proceso creativo con el liderazgo de María Isabel Enríquez. Para mí es muy importante haber participado en este evento junto con estudiantes y profesores de las unidades tecnológicas de Santander para rescatar la cultura y las raíces de esta región del departamento de Santander. Unidades Tecnológicas de Santander, 60 años.